Ok, 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 aquí están manchas ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, 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 no Ah, poca school Ay, no, pobre, pobre, pobre singapuranchas Pobre, pobre singapuranchas, mira No le hago nada, ma Ah, es que no quiero que se suba a la mesa Entonces cada vez que se quiera subir a la mesa lo voy a agarrar Ey, ey, ey Hola papi Hola, Donald Ah, donde estaba El tío manchas Ah, sí Ey, monstruito, cálmate El tío manchas El tío manchas Ey Mira, este es el tío manchas ahí Diciendo, reclamando a mí A ver Suéltame Ya, vente Vente Mira, mamá salva manchas por completo Déjalo, déjalo, déjalo Estaba en aprietos Estaba en aprietos el pobre de manchas No No, 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 no Venlo, venlo Se ve como se sale Completo Hoy Avremos una lista de videos chistosos No, 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 no grabe videos así a cada ruta lo más porque sí, te va a gastar la pila y la memoria Bueno Bueno, este fue el video de risa Si te reíste, perdiste Bueno, ya Adiós No, 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 no ¡Gracias!